Hola Mi nombre es Mauricio Sangüesa y este es mi corto Copycat Vengo de Lima, Perú y trata acerca de alguien que trata de imitar o copiar los estilos, las ideas y la forma de vestir de otra persona También significa un asesino en serie que copia los métodos de otro asesino en serie Así que sobre todo esto es Copycat a grandes rasgos y sobre otras muchas cosas Así que espero que lo vean y les guste